Música Ay, cómo cambian los tiempos y solamente queda en recuerdo Cómo pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta Cuando el hombre de venta no es el mismo parratero Y aunque tenga dinero nunca pierda su pobreza Y aunque tenga dinero nunca pierda su pobreza Cuando estaba en mi infancia no me sentía tanto pesares Cuando fui adolescente fui contento y preocupado Yo me acuerdo de todo Mi hermanito incomparable A quien vengo a cantarles del paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarles del paseo de cumpleaños ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Papa! ¡Fui! ¡Fui! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No hay amor, porque ya todo pasa la historia, pero hay muchas memorias que se ponen como el ejemplo. Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda. Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda. Pero todo el mundo tiene que pasar de moda. Cuando estaba en mi infancia, no presentía tantos pesares. Cuando fui adolescente, fui contento y despreocupado. Yo me acuerdo a Betoño, mi amigo incomparable. A quien vengo a cantar desde el paseo de cumpleaños. A quien vengo a cantar desde el paseo de cumpleaños. A quien vengo a cantar desde el paseo de cumpleaños.